Y Mendoza registró durante las últimas horas 565 nuevos casos de coronavirus de acuerdo al Ministerio de Salud Provincial. La red de laboratorios del Ministerio de Salud informó que se procesaron 1.340 test y 565 dieron positivo para COVID-19. También los reportes de hospitales, clínicas y sanatorios comunican el fallecimiento de seis pacientes que tenían enfermedades previas. En tanto, los recuperados siguen en ascenso. Por suerte también se da esta información y se da este dato. 365 fueron las nuevas altas. El jueves comenzaron a llegar a la provincia los test rápidos que van a permitir, según dicen desde el gobierno, detectar si una persona tiene coronavirus en menos de 20 minutos. Se trata de una de las partidas de un total de 70.000 testeos de antígeno que anunció el gobierno provincial que había comprado. Ayer arribaron 3.000, hoy llegarán otros 3.000 más. Y el lunes se completaría el total adquirido por Mendoza.